Regresamos con Transmisión Especial No lo podrás saber No soy el mismo Necesito salir de aquí Conectarme con todas tus cosas en un instante soy esa mirada cuando soñaba volvía a nacer y no sé y no sé qué es lo que buscaba aquí WAPA Música Tu sonrisa Tu sonrisa Lo invisible Y en silencio Nuestras manos Desarman 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 el mundo Nuestro ¿Qué pasó! ¿Dónde están? ¡Gracias! 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 Tienes un incierto Fuera de lo normal Hay boca de labios, trata de no distraerme Pero no tan tientas, hay vida, vida Que encuentras en mí, yo no te perdí guitar solo A ver Vamos, vamos, vamos De poder locos, salen de Caracas Que calman sus penas, traen corbatas Calles de filas, carne de gracia Siempre dan vueltas, siempre dan vueltas Come on De poder locos, salen de Caracas Comercio de lokol, salen de Caracas Muchas gracias Vamos a hacer un tema que se llama tantas cosas Gracias Hay tantas cosas que quiero cambiar Que quiero cambiar Desprogramarme A la estupidez A la estupidez Este mundo No me extrañarás Siento un mano Y algo equilibrio Si te lo haces Si te lo haces Si te lo haces Si te lo haces Ta la estupidez Ya te lo haces ¡Gracias por ver! guitar solo Hay tantas cosas que quiero cambiar Que quiero cambiar Ser como tú Solo esta noche Solo esta noche Lo que somos Va transformándose Es que sin ti Faltará una canción Hay tantas cosas Que quiero olvidar Y aunque no nos ves Yo sé que existe La verdad Es lo que engañar Y ya ves Como un buen grande autor Y ya ves Y ya ves Y ya ves A brincar, carajo Y ya ves 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 Toqué mi guitarra Junto a mi vaso De cristal Te hablé De mi canción Mientras tú pensabas Y ya ves Y ya ves Y ya ves Grita Grita Mientras tú no paras Te ríe Y me preocupas Y y tu comeño Me embrujas Y me embrujas Y me embrujas Pero son las mis secretas Son tu seducción No te pierdo de vista Porque estoy junto a ti Y estoy de tu mano Ay, sacarme de aquí Pero me ames tanto Que me vas a matar Pero me ames tanto Que me vas a matar Pero me ames tanto Que me vas a matar No te pierdo de vista Muchas gracias, muy amables Nosotros somos los que rezan En el bajo está José Antonio En la primera guitarra está Luis En la batería José Juan Sanguinetti Quien les habla de Anecto Paredes En los cuentos y esas cosas Ok, seguimos Este es el Sama Marea En la primera guitarra está el Sama Marea En la primera guitarra está el Sama Marea En un adiós Se escapa el dolor Hay una voz Se queda sin sonido Nunca hicimos nada Lo que nos va a matar Lo que nos da la gana Tal vez casualidad Llenas de intención La marea nos marea La marea nos marea Y nos arrastra Y nos ahoga Y nos ahoga Y nos ahoga Y tú lo sabes Yo lo sé también Y quién lo sabe Si es el distraído Que no entendimos nada De lo que pensaban Peligrosos juegos De poder y ambición La marea nos marea La marea nos marea Y nos arrastra Y nos ahoga 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 Y no sa'o ga, y no sa'o ga, y no sa'o ga ¡A ver dónde están! ¡A ver dónde están! Luz más que luz más que luz me impacienta Y enciende mi conciencia Y un espejo No puedo cambiar en un destino incierto No puedo distinguir Sin ficción o realidad Esperando el fin Te cuento No hay otra canción Buscando una respuesta No hay otra canción No hay otra canción Gira, gira, gira cambiando Estando o no estando Y en tormentas Que nos quieren acabar Raíces sin esencia No hay otra canción No puedo distinguir Sin ficción o realidad No hay otra canción Y esperando el fin Te cuento Cambio otra canción Cambio otra canción Buscando una respuesta No hay otra canción No hay otra canción No hay otra canción ¡Muchas gracias! Hacemos nuestro último tema La gente de atrás Arrechísimos por los aplausos ¡Muchas gracias! Somos los que recen Arroba los que recen Los queremos mucho Caracas Que arrecha esta mierda ¡Buenísima! ¡Gracias! Dime Gran Bull Dame Gran Bull Viva del Gran Bull Delídate los ojos Pinta tu boca gris Cuidame el gran amor Mueve tu café Y muévete con tu piel Olor de mujer Dame tu virtud Con todo no se dañes Pero amame Ya sabes que estoy listo Ya sabes que arriesgo Ya sabes que así Ya sabes que así Ya sabes que así Muchas gracias, buenas noches Agradecidos estamos El don de mujer Chao caracas Un saludo Estamos viendo Transmisión especial Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo